El siglo XV marcó el punto definitivo en la mortal lucha entre la poderosa iglesia medieval y aquellos pocos hombres valerosos que se atrevieron a cuestionar la autoridad de sus demandas. Hombres como Wycliffe, Jerónimo, Lutero, Zwingli y otros. Pero casi 100 años antes de que las famosas 95 tesis de Lutero fueran clavadas a la puerta de Wittenburg señalando el principio de la reforma cristiana, otro hombre, un sacerdote de Bohemia eligió elevar su voz en contra de lo que sintió como abusos de la iglesia y preparó el camino para los dramáticos eventos que le seguirían. Su nombre fue Juan Joss y esta es su historia. Te acostumbrarás al mal olor. El último prisionero pasó ocho años aquí. No te preocupes por los ratones. Si roncas muy fuerte, no se acercarán. Bien, con esto estarás cómodo. No mandan gente como tú muy a menudo. ¿Por qué te aprendieron? Por miedo. A lo que yo pudiera decir. Pues, el concilio ya puede calmarse. Aquí abajo solo te oyen los ratones. No se no recuerdo. No se no recuerdo. Juan Joss producción de Roy Neven Actuaciones estelares de Rod Colby como Juan Joss Regis J. Cordick y Marvin Miller 6 de diciembre de 1414 Mis queridos amigos Yo, Juan Joss, sacerdote de Jesucristo Animadamente me dirijo a ustedes desde el calabozo del monasterio de Constanza No solo he tratado de denunciar la corrupción Sino también la verdad como la expone la Santa Escritura No he enseñado nada en secreto Más bien en público he presentado mis puntos de vista Amigos míos Cuando estudiamos las Escrituras Oímos a Dios comunicarse directamente con nosotros La obra de Dios La verdad de Dios Son más importantes que las palabras u opiniones de los hombres Todo pensamiento humano debe ser subordinado a la palabra de Dios Mientras su palabra esté en nosotros Él está con nosotros Él es nuestra protección continua Busquen Su palabra Busquen su sabiduría Busquen su verdad Y nunca tengan miedo de defenderla Pues la verdad Les libertará Pues la verdad Les libertará Oh Juan Estoy tan orgullosa de ti Apenas puedo creerlo Una beca para la universidad Estudiando para sacerdote ¿No estás alegre? Sí madre Estoy muy feliz Es una respuesta a mi oración Serás el mejor sacerdote de Praga Espero realizar tus oraciones Podrás Juan Podrás La universidad Y después el sacerdocio Dios me ha bendecido Pues bien maestro Joss Usted ahora está entre nosotros Siempre he creído que el palacio debe ser un lugar Donde una mente brillante puede desarrollarse al máximo Es un gran placer tenerlo aquí Gracias su majestad Estos son momentos difíciles El pueblo está buscando guía El estado y la iglesia juntos Pueden forjar el futuro de nuestra nación Y los siervos de Dios tienen buena oportunidad de servir Humildemente trataré De servir en lo que yo pueda a su majestad Y al pueblo de Bohemia ¿En cuántas formas me dicte su majestad? Creo que usted progresará mucho Se ha distinguido por sus estudios en la universidad Y por sus sermones Sin duda usted tendrá un gran futuro Si utiliza sabiamente sus talentos Sabiamente en el lenguaje del emperador Significa mantener el mismo estado El estatus quo Él ha disfrutado de una buena relación con la iglesia Y piensa continuar en la misma forma ¿Está usted sugiriendo que no preste atención a lo escrito por Wycliffe Y ser político? Ah, que Dios no lo permita Usted sabe que estoy de acuerdo con muchas de sus reformas Él era un hombre brillante Enteramente dedicado a su fe Desearía que le hubieran escuchado muchos más Pero solo soy un estudioso Usted es profesor y rector de la universidad A veces me preocupo al pensar Si usted se da cuenta del peligro que le espera Si continúa atacando la corrupción en la iglesia No me amenaza más que usted amigo mío Amo la iglesia Pero donde dicen las escrituras Que un hombre puede comprar su entrada al cielo ¿Y qué hay de malo en presentar el evangelio de Dios En la lengua que habla el pueblo? Nuestro señor Jesús Dijo a los apóstoles que fueran y esparcieran el evangelio a todos Estoy tratando de hacer exactamente eso Así que siempre predico a la gente en su propio idioma Y en su propio idioma dirijo las canciones y lecturas de las sagradas escrituras Esta mañana compartiré con ustedes algunos de mis textos favoritos de las escrituras Yo como muchos de ustedes Había creído que era necesario comprar la misericordia de Dios Ganar la misericordia de Dios Y obrar por la misericordia de Dios Pero ahora sé que la salvación No es por medio de obras A pesar de lo buenas o honestas o celosas que sean Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en los capítulos romanos 4 y 5 Leeré las escrituras en su propio idioma Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios Amigos míos Estas son las palabras de las escrituras La palabra de Dios No por penitencia O pago O favor sacerdotal Sino por un simple acto de fe Estamos justificados con Dios Y podemos gozar de la paz del cielo Los justos Vivirán por la fe Dios no quiere que tratemos de comprar su perdón La Biblia nos dice muy claramente La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Hermanas Y hermanos míos Un regalo no tiene condiciones Un regalo es gratis Dado en amor Así que les digo Pasen tiempo arrodillados Suplicando a Dios que les otorgue su perdón abundante Luego pónganse de pie Creyendo que están perdonados Y estarán perdonados El cardenal está esperándome Su eminencia Se trata de Joss Los hechos que transcurrieron Me sorprendieron e incurriaron Mis enemigos se vinieron contra mí Como una bestia hambrienta Demandando que yo fuera a Roma A responder a las acusaciones ¿Qué es lo que dice ahí? Praga está bajo interdicto ¿Interdicto? ¿Qué es eso? Cerrarán todas las iglesias Se suspenderán todos los servicios religiosos ¿Por qué? Porque Joss está desafiando a la iglesia Y a menos que se rinda Toda persona en Praga sufrirá las consecuencias ¡No podemos admitir una cosa así! ¡No podemos admitir la casa de Dios! ¡Vamos a hablar con el maestro! ¡No puedes! ¡Es imposible! ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡Por favor, escúchenme! ¡Son nuestras iglesias, maestro Juan! ¡Ayúdenos, por favor! Amigos míos, créanme Nada puede separarles del amor de Jesucristo Nuestro Salvador y Redentor Usted debe rendirse ahora, maestro Juan El interdicto significó la suspensión del rito de entierro La sanción de casamiento El servicio en las iglesias Para el pueblo El estar separado de su iglesia Era igual que estar separado de Dios Decidí dejar Praga por un tiempo Y estar en los pueblos y aldeas de mi juventud Luego mi amigo el rey Segismundo Me citó bajo su protección A la ciudad de Constanza Él convocó a los miembros del concilio Para revisar mis enseñanzas Y con gusto Decidí venir a Alemania Es un paso muy peligroso Usted no debe ir Puede que sea una oportunidad que Dios me ha dado Para que esclarezca mis enseñanzas ante toda la cristiandad Puede que le maten por sus enseñanzas Es un riesgo que debo tomar Puedo comprender su interés Pero no deben preocuparse El emperador me ha prometido salvoconducto Me escoltarán dos de sus caballeros de más confianza Amigos míos El señor Juan de Shlom Y el señor Wetzelaw de Duba Oraremos por usted Gracias Debo seguir mi camino Recuerden Sigan amando a Dios Y amense los unos a los otros Traten de vivir correctamente Trabajen honradamente Y defiendan lo bueno Sean diligentes con motivo de su salvación Y manténganse firmes en Dios Dentro de unas horas padre Llegaremos Ha sido un buen viaje caballeros Hasta ahora Llegar a Constanza es lo que me preocupa Si el concilio hubiera visto la recepción que ha tenido en todo el camino Sabría que el pueblo le ama Aman la verdad Solo espero que el concilio lo haga Abandonen sus temores Es posible que no tenga que comparecer ante el concilio Pienso pedir audiencia con el cardenal Antonio Para explicarle mi posición Un hombre con su inteligencia Se dará cuenta de que no me he desviado De la palabra de Dios Aún así me preocupo Siempre te preocupas Wenceslau ¡Ja! ¡Ja! Es un gusto verte Maestro Juan El Señor en su infinita sabiduría Encuentra medios para traer a las ovejas descarriadas al redil Estoy contento de que usted se haya dado cuenta De la tristeza y desesperación Que ha traído a los que ya no tienen donde orar y venerar a Dios Nuestro Señor y Salvador acepta y protege a toda persona que le ofrezca sus oraciones Es cierto Pero Él espera ser venerado en un lugar digno de su gloria Cualquier hombre que tiene fe Puede regocijarse en la esperanza de compartir su gloria por doquier Maestro Hoss Usted es un sacerdote brillante y popular También está muy ansioso por distinguirse Puede que usted crea que un sacerdote Debe efectuar milagros para traer a la atención de la gente la gloria de nuestro Señor No, su eminencia Solo deseo caminar en esta tierra entre la gente Y ayudarles a comprender mejor el mensaje de Dios En el idioma común Es el idioma que mejor comprenden Hoss No se debe tentar la paciencia del Señor más allá de su perdón Veo que todavía usted mantiene sus credos arbitrarios Todo lo que yo creo se ha derivado de las santas escrituras Su interpretación de las escrituras parece haberle llevado por un camino peligroso Sus enseñanzas debilitan a la iglesia La gente busca en nosotros la protección del mal que está oculto en su derredor Somos su única esperanza y salvación Por eso tenemos que interpretar el evangelio de Jesucristo con una mano firme Debemos mostrar a los enemigos de Dios que ellos serán destruidos si estorban su poder omnipotente Él dijo Porque aquí todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará El Señor no quiere que olvidemos esto Su palabra nunca será olvidada Ni desobedecida Pero También recuerdo lo que dijo Pablo a los corintios Y si pudiese profetizar Y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Solicito audiencia ante el concilio ¿Una audiencia ante el concilio? Sí Para esclarecer mis puntos de vista ante todos los sabios de la fe No voy a subyugar a los santos padres a sus arrogantes sermones Solo deseo la oportunidad de... de probar que no estoy equivocado Equivocado Ha desafiado a la iglesia Ha tergiversado la palabra de Dios para sus propios fines He servido a Dios como dicen las infalibles escrituras ¡Basta! Le sugiero que cese antes de que blasfeme Ore para que Dios le dé la gracia de darse cuenta de sus errores abismales y conducta insolente Y espere que la divina gracia le ayude a redimirse Estos son los sucesos que me han traído a esta prisión durante largos meses Pero todavía no he tenido audiencia ante el concilio Y deseo responder con la ayuda del Espíritu de Dios a todos los que me quieren acusar No tendré, espero, temor de confesarme ante el Señor Jesucristo Además le han acusado de no solo haber defendido Sino también de haber predicado todas las escrituras escandalosas, erróneas y heréticas Contra las cuales pelea la caridad Pero son falsas estas acusaciones Estas acusaciones las han sacado directamente de lo que usted ha escrito y dicho Tenemos testigos ¿Está usted diciendo que estas acusaciones no son correctas? Usted ha torcido el contexto de mis palabras Ha cambiado mis significados Ha usado solo parte de lo que he dicho y escrito Déjeme explicar ¿Niega que usted dijo y escribió estas palabras? No Pero no en ese orden Y no con el significado que ustedes le dan Este concilio se levanta hasta mañana ¡Gracias! 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 Ah, Cardenal Antonio ¿Qué noticias nos trae usted? El mensajero de su majestad acaba de entregarme algunas noticias Ah, sí, House Solo quería asegurar que durante la audiencia el maestro House tuviera suficiente oportunidad de esclarecer su posición Para él es sumamente importante Estoy seguro que el concilio aprecia su interés Sin embargo, para cuando se entregó su mensaje Ya había comenzado la audiencia De acuerdo a los reglamentos ya establecidos Bien, bien No podemos olvidar que el maestro House es un sacerdote muy especial Lo que él dice atrae a la gente La capilla siempre está llena cuando él predica El modo de explicar el evangelio en el lenguaje del pueblo es tan ameno Ah, y los cánticos de la congregación ¡Qué innovación tan placentera! Es una persona extraordinaria Recuerdo perfectamente la primera vez que le oí en la universidad Él era poco conocido en esa época Pero yo vi inmediatamente aquel talento especial Bueno, todos tenemos derecho a nuestras pequeñas vanidades La mía es que yo querría ser recordado como el emperador que dio a House Una mejor oportunidad de servir a mi pueblo En cuanto a la audiencia Todo Bohemia está observándonos ¿No lo cree usted así? ¿Puedo pedir una audiencia con su majestad en privado? No solo nos está observando Bohemia, su majestad Sino también toda Europa Eso exactamente quiero decir José ha pasado demasiado tiempo en prisión Su majestad sabe que el santo sínodo tiene mucho que hacer Yo he convocado a este sínodo por la razón más importante Y hace mucho tiempo que espero Un rey no debe dejar que se presinta de su empeño No podemos olvidar eso Tampoco podemos olvidar que el caso del maestro Juan José es un asunto eclesiástico su majestad Lo que significa que está bajo la jurisdicción de la iglesia y no del estado El concilio cree que su empeño puede impedir que se cumpla la justicia de Dios No entiendo cómo Todavía es uno de mis súbditos Estoy seguro que es inocente Hay testimonio de varias personas indicando la aberración de sus enseñanzas Hay 23 artículos registrados por testigos que Indican que sus enseñanzas son ofensivas, engañosas y heréticas También dice ser la cuarta persona de la divinidad Ah, no, no puedo creer eso Nunca le he oído predicar un solo error Es un hombre de Dios con una mente abierta Y verdaderamente dedicado a la fe Yo creo que es engañoso y obstinado Apenas digno de su apoyo y desde luego no de su confianza A decir verdad El concilio está confundido por su actitud Lo único que pidió fue una oportunidad de explicar su punto de vista al concilio Usted tiene que admitir que es una petición razonable Y no he visto ningún mal en prometerle el salvoconducto Cierto Pero hasta ahora ha sido insolente e irrespetuoso Y con su ayuda él está convencido de que es invencible Está burlándose de la audiencia Mis intenciones eran la justicia y la imparcialidad Sus intenciones eran meritorias Pero al parecer se abusa de ellas Su empeño lo emplea para desafiar a la iglesia Y en cuanto a su confianza en él La usa como arma contra la sabiduría del concilio No, mi estimado cardenal Usted lo presenta como si estuviera desafiando Una catedral entera llena de gigantes como Goliat ¿No estamos sobreestimando la situación? Espero que no Se necesita mucha gente buena para edificar la iglesia del señor Pero solo un herético para destruirla Usted dice que es herético Pero hace mucho tiempo que yo conozco a Joss El único crimen del que podría culpársele es el de buscar la verdad A veces implacablemente Es indudable que cada hombre debe vivir de acuerdo a su propia conciencia Usted no puede acusarlo de eso Su majestad El concilio lo forman hombres muy sabios Proceden de Italia, España, Hungría, de toda Europa Y están aquí reunidos con un interés preeminente Y una sola meta El desarraigar la herejía Y piensan lograrlo Esperan regresar a sus pueblos Y asegurarles Que han servido los propósitos de Dios El apoyo real a un acusado de herejía Puede tener consecuencias peligrosas por toda Europa Nadie debe poder destruir la armonía que existe entre la iglesia y el Estado Insisto en afirmar que Joss no es herético Su majestad Eso es algo que el concilio determinará Pero todavía es uno de mis súbditos Fue asignado a mi palacio a petición mía Joss no es un hombre cualquiera Y la protección del emperador para un súbdito leal Si su majestad protege a Joss y es culpable de ser un anticristo ¿Se da cuenta que habrá apoyado al demonio? ¿Está preparado para las consecuencias? Los emperadores no son juzgados por el sínodo, mi estimado cardenal Creo que seguramente puedo asumir Que el calendario del concilio no incluirá el quemar a un emperador Correcto, su majestad Pero podría incluir el excomulgarle Señor Te confieso mis propios pecados He perdido tantas horas en oficios frívolos Que tu gloria me llene la mente Él es el maestro del mundo Sin embargo sufrió ¿Por qué entonces nosotros no debemos sufrir tan bien? Especialmente cuando el sufrir es para nosotros Ya tiene noticias Hemos hablado con algunos miembros Pero el concilio está ocupado con la elección de una nueva directiva Pero todavía habrían podido darme una audiencia Tengo el derecho a defender mi posición ¿Cuánto tiempo durará esto? Sus amigos están muy preocupados por esta atrocidad Están haciendo todo lo posible Usted está consiguiendo apoyo por toda Europa ¿Y qué dice el emperador? No veo ayuda procedente del palacio Pero me prometió protección Está muy trastornado por la violación de su empeño Entonces ¿por qué no interviene? ¿Por qué está esperando tanto? Creo que sus enemigos están aprovechando de su temor y prejuicio Ya lo convencieron Que no debe honrar su promesa a un acusado de herejía Le están forzando a escoger Y está claro qué es lo que va a escoger Déjenos ayudarle a escapar Se está cometiendo una terrible injusticia Contra un hombre de Dios como usted Solo hay unos pocos guardias ahora Será fácil dominarles Así con nuestros hombres le sacamos de aquí Fuera del país si usted desea Ya oyó lo que dijo Shlom Hay mucha gente a favor de usted Es muy importante para la fe Como para quedarse pudriéndose en este calabozo El Señor me ha guiado siempre en mi búsqueda Por el significado de su palabra Y Él ha confiado en mí Para llevar a los corazones del pueblo Lo que yo creo es su verdadero mensaje ¿Cómo puedo seguir haciéndolo? A menos que yo pruebe al concilio Que mis creencias No son contrarias a la palabra de Dios Si yo les acompañara Estaría traicionando Su confianza en mí Gracias por su devoción Que la gracia de Dios Esté con ustedes Padre Debe hacer todo lo posible Por no enfermar Hay algo que le podamos traer Otra pluma Y un poco de tinta Nuevamente el Maestro Hoss Declara que en el mes de junio Antes, durante y después del año 1410 de nuestro Señor Predicó en cierta capilla de Belén Y en ciertos otros lugares de Praga Muchas aberraciones y herejía Tengo a Dios y a mi conciencia como testigos No he enseñado nada contrario a la escritura Indíqueme donde lo he hecho Maestro Juan Hay muchos testigos en su contra Grandes hombres nobles llenos de sabiduría e inteligencia ¿Rechaza usted sus testimonios? Sí Hasta que uno solo pueda probar De las escrituras Cualquier aberración mía Maestro Juan Tiene dos opciones Puede someterse enteramente a la misericordia del concilio Y le trataremos cortesmente y con amor O puede seguir defendiendo sus puntos de vista Pero recuerde que hay hombres de mucha inteligencia aquí Con argumentos tan convincentes contra su tesis Que usted arriesgaría aún más Si insistiera en seguir defendiéndose Muy reverendos padres Yo vine libremente a esta ciudad No para defenderme tenazmente Sino para con humildad Someterme a la instrucción de este concilio Oro para que me permitan otra audiencia Para probar que mis creencias y enseñanzas No son erróneas Reverendos padres Estoy dispuesto a someterme a su corrección e instrucción En este caso Maestro Juan Sepa usted que la decisión de este concilio es la siguiente Primero, tiene que admitir humildemente el error de su tesis Segundo, tiene que admitirlo en público Y tercero Tiene que aceptar y enseñar lo opuesto a lo que ha escrito y predicado anteriormente Juan Hoss Tiene que retractarse Retractarse Significa renunciar a un error anteriormente cometido Puesto que los errores atribuidos a mí Nunca han entrado en mi mente El retractarme Sería mentir Maestro Hoss Maestro Hoss Despierte Tiene visitas Veamos que dice Es un placer verles otra vez Juan El emperador El emperador ha pedido que hablemos con usted otra vez Como amigos Para saber su posición Agradezco mucho que los haya enviado Pero, ¿qué he de decir? Admitir sus errores y someterse a la misericordia del concilio Mi única razón de comparecer ante el concilio fue la de esclarecer mis creencias No se me ha dado la oportunidad Muchas veces le han dicho que sus enseñanzas y escrituras estaban llenas de errores y herejías Créame Si me considerara herético Humildemente me retractaría ¿Se considera usted más sabio Que todo el concilio? No Pero He apelado a la sabiduría del concilio Y de nuevo Ruego que sólo un miembro me muestre Por medio de las escrituras Que me he desviado de la palabra de Dios Todavía antagonista E irrespetuoso Juan Usted es un hombre de Dios Nosotros simplemente laicos No pretendemos aconsejarlo Pero Esta será su última oportunidad El concilio piensa anunciar su decisión mañana Se aproxima su rumbo a la estaca Por amor a sus amigos Y a quienes le aman Considérelo por favor Lo haré Lo prometo Que Dios esté con ustedes Y Con usted Tengo la seguridad de que si yo supiera que he escrito O predicado cualquier cosa errónea Contra la ley Y contra la santa iglesia Humildemente me retractaría Dios es mi testigo Le he traído agua fresca Gracias Sus cadenas me hacen sentir mal Me he acostumbrado a ellas Amigo mío Maestro Hoss ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí Se dice que Mañana cuando usted comparezca ante el concilio Renunciará a sus creencias Para salvar su vida ¿Es posible eso? Es que Estamos apostando ¿Cómo puedo renunciar a una creencia que siempre he tenido? Es que si fuera yo Diría cualquier cosa Por escapar de las llamas de la hoguera No se tiene miedo a la muerte Cuando se tiene fe en nuestro señor y salvador Usted es un hombre muy valiente Maestro Hoss Pero mañana No tengas miedo del mañana Juanito No importa donde te encuentres Dios siempre estará contigo Si estás jugando al lado del río O en los prados con las cabras y los gansos O durmiendo en tu cama Dios siempre estará contigo Él te ama Dios siempre estará contigo El sagrado concilio se encuentra reunido hoy Para considerar las acusaciones contra Juanjo, sacerdote Acusado de ser discípulo del célebre herético Wycliffe Y de haber predicado muchos errores y herejías Mentiras Usted está leyendo mentiras Tenemos prueba de testigos que pueden testificar los hechos ya leídos Nómbrelos entonces Eso no es necesario Sus testigos están mintiendo ¡Silencio! Si este es mi juicio ¿Por qué no me permiten hablar? Dentro de poco tendrá oportunidad de responder a todas las acusaciones No puedo contestarlas al mismo tiempo Es necesario contestarlas por separado ¡Cállese! No disputará el debido proceso de este concilio Hemos escuchado bastante Por favor, por favor, déjeme hablar Para que los aquí reunidos sepan que nunca he incurrido en tales errores Que soy inocente Le ordeno que guarde silencio ¡Me han dicho que se calle! ¡Silencio! Sí, señor ¡Cállese! 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 La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres El hombre Jesucristo Yo encomiendo mi caso directamente a él Porque él no será corrompido por sobornos ni engañado por falso testimonio ¡Hereje! 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 Si yo fuera un hereje, ¿por qué me arriesgaría al venir aquí? Comparesco ante el concilio por voluntad propia y bajo la protección pública del emperador aquí presente. Este sacrosanto sínodo, solemne y cuidadosamente, ha examinado toda la evidencia presentada que confirma que cierto Juan Joss, aquí presente en este sagrado concilio, un discípulo no de Cristo, sino del renombrado herético Wycliffe, ha persistido en enseñar y predicar estos errores y herejías. Por favor, nunca he sido obstinado en esto. Al contrario, siempre he deseado aceptar instrucción más pertinente con respecto a las sagradas escrituras. Es la verdad lo que yo busco. ¡Silencio! Con mucho gusto consentiría en la... ¡De silencio! Por consiguiente yo declaro, que todo cristiano fiel ha de desdeñarse de toda su enseñanza. Lo que es más, para asegurar que se elimine de la iglesia su enseñanza herética, este sagrado sínodo ahora inicia una búsqueda diligente por sus libros, incluyendo sus traducciones de las escrituras al lenguaje común, para que sean quemadas en público. ¿Por qué el concilio condena mis libros? El que sabe leer verá que no contienen herejía alguna. Son una declaración de fe en el Señor Jesucristo. ¡Hoss! Los sabios miembros del concilio pronuncian repletos de errores. Pero todavía no han demostrado una sola palabra errónea en lo que he escrito. ¿Ha leído usted mis libros? Yo no soy el acusado aquí. ¿Ha leído usted, personalmente, alguno de mis libros, eminencia? ¡Temando silencio! ¡Y yo le mando una respuesta! ¡He dedicado toda mi vida a esta obra! ¡Hoss! ¡Quédese callado hasta que termine de leer la condena o lo callarán los guardias! ¡Usted mandará quemar mis libros! ¡Sin haber leído uno solo de ellos! ¡Usted mandará quemar mis libros sin haber leído uno solo de ellos! ¡Qué calor! ¡Hace tanto calor aquí como para asar a un hombre sin fuego! ¡Ah, es cierto! ¿Cree usted que se retracte? ¡Espero que no! ¡No quiero ni pensar que estamos sudando inútilmente como bestias en este lugar! ¿Qué sabe usted de Hoss? No mucho. Solo que la gente dice que es un hombre bueno. Que él cree que no es necesario comprar las bendiciones y el perdón. No me sorprende que lo estén acusando. Esa es una rara idea. Para recibir el perdón solo se necesita fe. Hoss ha despreciado el debido proceso eclesiástico por apelar directamente al Señor Jesucristo como el supremo juez. En consideración de todos estos puntos, el concilio ahora acusa a Juan Hoss de haber corrompido al pueblo cristiano, especialmente en el reino de Bohemia. Y que no es un predicador verdadero del Evangelio de Cristo, de acuerdo con las enseñanzas de los santos doctores, sino en realidad era su seductor. Este sagrado sínodo reconoce que Juan Hoss es obstinado e incorregible y que no está dispuesto a retractar las herejías y los errores defendidos y predicados por él en público. Por estas razones, este concilio ahora declara que Juan Hoss sea depuesto y degradado de su orden sacerdotal y de las otras órdenes por las cuales se ha distinguido. Dicha degradación ha de efectuarse inmediatamente a vista de este concilio, según la orden prescrita por la ley. Creo que están cometiendo una injusticia. Deberían otorgarle la verdad. Este sagrado sínodo, viendo que la iglesia no puede hacer nada más con Juan Hoss, lo abandona al juicio secular y decreta que se le entregue a las cortes seculares para que lo quemen en la estaca como hereje. Que tu infinita misericordia, oh Dios, perdone esta injusticia de mis enemigos. Pido, oh Dios, que tu misericordia prevalezca. Oh, condenado Judas. Encomendamos tu alma al demonio. Que perezca tu memoria de la faz de la tierra. Condenados a el suelo que tú has pisado. Juan Hoss, encomendamos tu alma al infierno. Y yo encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor Jesús, pues me has redimido. Juan Hoss, encomendamos tu alma al enemigo. ¡Suscríbete! 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 Juan Joss Esta es tu última oportunidad de retractarte y de reconocer todos tus errores Ante Dios como testigo Declaro que todo lo escrito y predicado por mí ha sido para rescatar almas del pecado No puedo retroceder Mi señor pasó por la senda del deber y la verdad Aunque le condujo al calvario Como yo Uno de sus humildes imitadores podría retroceder ahora Testificar la verdad de Dios es más importante que la vida Con gusto Confirmaré con mi sangre Todas las escrituras y sermones De las verdades que he creído En tus manos, oh señor Encomiendo mi espíritu Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Juan Joss fue martirizado el 6 de julio de 1415 Murió cantando Salud Ten misericordia de mí Salud Educación Un saludo No 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 Gracias. Gracias.